¡Aplausos! Y tu pan y tu sopa son importantes Tu zapato, tu abrigo, tu sol, tu techo Yo no puedo hacer nada por ese miedo Porque viene de siglos y anda de adentro Y de cuánto son pocas dos manos solas Y esa luz que pregunta frente a tu espejo Yo no puedo hacer nada, no lo inventamos Nosotros los que andamos sembrando sueños Ni tú con quien las manos mueves el mundo Ya sabemos de sobra quienes lo hicieron No puedo tampoco borrar mi miedo Porque también me duele donde me salga Y tengo un hijo hermoso, mujer y casa Me llegan las cuentas y hay vencimiento Yo no puedo, yo solo no puedo nada Pero puedo cantarte y hacer que andemos Y volar una ruta repleta de alas Y llenar de la tierra todos los fuegos Yo no sé cuánto puedo, por ese miedo Ese miedo que dice quédate quieto Quédate quieto No te metas Cuidado Salva el puchero Salva el puchero Deja que ladren otros Todo está hecho Ese miedo te deja seguir tirando Pero no te permite seguir viviendo Y te deja temblando con sus preguntas Y te traga la noche detrás del tiempo Ese miedo te ata Te roba sangre Maneras de entregarte de hambre entero Y Dios, el de abajo El de zapatos rotos No puede hablarte Porque cuando se acerca Le tienes miedo Ese miedo trampea Anda de trampa Se disfraza de cuco Te enfía el beso Lo mismo que las sombras Solo se agrandan Cuando la luna no sabe cómo Correrlo Yo no puedo Yo solo no puedo nada Pero puedo cantarte Y hacer que andemos Y volar una ruta repleta de alas Y llenando en la tierra Todos los fuegos Yo no sé cuánto puedo Por ese miedo Por ese miedo Por ese miedo Por ese miedo Hola, buenas noches. Gracias por recibirme aquí, pulqueras y pulqueros, en tan bonito templo. Comenzamos con un poema de Héctor Negro que pude ponerle música, El miedo. Y ahora continuamos con un tema de un argentino, Piero. Coplas para mi país. Le apuñalaron el sol, porque esta puerta del río país, le apuñalaron el sol. ¡Ay, país, país, país! ¡Ay, país, país, país! Este suelo tiene un nombre, desde el mar hasta la sierra. ¿Cómo le cuento a mi gente, lo que pasa en esta tierra? Pero como le cuento a mi gente, país, lo que pasa en esta tierra. No soy de muchas palabras, no hay muy poco que contar. Las cosas se cuentan solas, solo hay que saber mirar. Las cosas se cuentan solas, país, solo hay que saber mirar. Y después cuando yo canto, que me lo llaman protesta. ¿Cómo contar lo que pasa, país, país, con mi gente y su tristeza? ¡Ay, país, país, país! Ay, país, país, país Ay, país, país, país Mi longa de andar lejos de Daniel Viglietti, uruguayo Un tema que nos toca bastante fuerte a todos los que estamos lejos Que lejos está mi tierra Y sin embargo que se cerca Porque existe un territorio Donde la sangre se mezcla Tanta distancia y camino Tan diferentes banderas Y la pobreza es la misma Los mismos hombres esperan Yo quiero romper mi mapa Formar el mapa de todos Mestizos negros y blancos De azar los cobro con cono Los ríos son como penas Y un cuerpo entero exentido Y es el color de la tierra La sangre de los caídos No somos los extranjeros Los extranjeros son otros Son ellos los mercaderes Y los esclavos nosotros Yo quiero romper la vida Como cambiar la quisieras Ayúdenme compañeras Ayúdenme no demoré Y una gota con ser poco Con otras las lagoas Que lejos está mi tierra Y sin embargo Y sin embargo Yo soy Gracias Gracias Muchas gracias Todo cambia Contrario a lo que Todo el mundo cree No es un tema De Mercedes Sosa Sino De un Compa chileno Julio Nunchausar Que este También Tuvo que salir Por portas En su país Cambia lo superficial Cambia también Lo profundo Cambia el modo De pensar Cambia todo En este mundo Cambia el clima Con los años Cambia el pastor Su rebaño Y así como Todo cambia Que yo cambie No es extraño Cambia el más fino Brillante De mano en mano Su brillo Cambia el nido El pajarillo Cambia el sentir Un amante Cambia el mundo El caminante Aunque eso le cause daño Y así como Todo cambia Que yo cambie Que no es extraño Cambia todo Cambia todo Cambia todo Cambia todo Cambia todo Cambia todo Cambia el sol Cambia el sol en su carrera Cuando la noche subsiste Cambia la planta Y se viste De verde en la primavera Cambia el pelaje La fiera Cambia el cabello El ansiado Y así como Y así como Todo cambia Que yo cambie Y así como No es extraño Cambia si no es extraño Cambia todo Cambia todo Cambia Cambia todo Cambia todo Cambia Pero no cambia mi amor por más lejos que me encuentre Y el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo en esta tierra lejana Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia ¡Gracias! 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 Por todo y a pesar de todo, Madrid, yo quiero vivir en vos. Por tu decencia de balcones. Y por tu escándalo de sol. Por tu verano con jesmines, Madrid, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos. Porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón. Por tus antiguas rebeldías. Y por el hoy de tu dolor. Por tu esperanza interminable, Madrid, yo quiero vivir en vos. Para sembrarte de guitarras. Para cuidarte en cada flor. Y odiar a los que te castigan, Madrid. Y yo quiero vivir en vos. Y yo quiero vivir en vos. Y yo quiero vivir en vos conmigo. Y yo quiero vivir en vos. Vivir por todo y a pesar de todo, más que yo quiero vivir en paz. Muchas gracias punkeras y punkeros, soy pan, soy paz, soy más, es otro tema de Piero elegido para esta noche. Yo soy, yo soy, yo soy, soy agua, plaga, cielo, casa blanca, soy mar atlántico, viento de América, soy un montón de cosas sanas, mezclado con cosas humanas, como te explico, cosas mundanas. Más miedo, cucurito, llanto a casa, después cambiaron las palabras, y se escapaban las miradas, algo pasó, no entendí nada. Vamos, contame, decime todo lo que a vos está pasando ahora, porque si no cuentas tanto el mazo la llora. Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera, nadie quiere que adentro algo se muera. A ver, mirándose a los ojos, la cama que se puede afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, soy paz, soy paz, soy más, no quiero más de lo que quieras dar. Muy se te da, muy se te quita, igual que con las margaritas, igual al mar. Y ya la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, vamos, contame, decime todo lo que a vos está pasando ahora, porque si no cuentas tanto el mazo la llora. Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera, nadie quiere que adentro algo se muera. Ahora mirándose a los ojos, saca lo que se puede afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas, 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 nuevas. Gracias, muchas gracias. Marcha de la Bronca es un tema que compusieron dos cantautores argentinos, Pedro y Pablo, así se llamaban. Y va, con toda la bronca. Bronca cuando ríen satisfechos, al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas, y entran a correr a los artistas. Bronca, bronca cuando apenas a luz del día, sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. Para los que toman lo que es nuestro, con el guante de disimular. Para el que maneja los fiolines, de la marioneta universal. Para el que ha marcado las barajas, y recibe siempre la mejor. Con el ases para no iluminar, y con el devasto se entravar y dar y dar. No puedo ver tanta mentira organizada, sin responder. La voz ronca, de bronca, de bronca. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si nos encarcela la esperanza. No puedo ver tanto desastre organizado, sin responder. La voz ronca, de bronca, de bronca. Los que mandan tienen este mundo repodrido y dividido en mundos. Colpa de su afán de conquistarlo, por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quieren, que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre, que la libertad confisador. No puedo ver tanta mentira organizada, sin responder. La voz ronca, de bronca, de bronca. Bronca sin fusiles y sin bombas. Bronca con los dedos en V. Bronca que también se esperanza. Marcha de la bronca y de la fe. La voz ronca, de bronca. La voz ronca, de bronca. Gracias, muchas gracias. Vandamos dos temas cañeros. Que le costaron a Piero, el cantautor argentino, el exilio en España. Para el pueblo lo que es el pueblo Y un deseo de todos y todas Que se vayan ellos y ellos Libertad era un asunto Muy manejado por tres Libertad era el gobierno Del tesoro del PP Para el pueblo lo que es el pueblo Porque el pueblo se lo ganó Para el pueblo lo que es el pueblo Para el pueblo liberación Comer bien era muy raro Comer poco era normal Comer era subversivo Para el estado policial Para el pueblo lo que es el pueblo Porque el pueblo se lo ganó Para el pueblo lo que es el pueblo Para el pueblo lo que es el pueblo Para el pueblo liberación Para el pueblo lo que es el pueblo Para el pueblo liberación Estudiar era pecado Estudiar era pecado Y al país lo que es el pueblo Y al país lo remataron Y al país lo remataron Para el pueblo lo que es el pueblo Para el pueblo lo que es el pueblo Para el pueblo liberación Lo que es el pueblo lo que es el pueblo Para el pueblo liberación 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 País de Pisa, piden las paredes libertades, la calle espera, la gente sabe. Hay un juramento y hay silencio, y hay un hombre amor que resucita, somos territorio de violencia, mi pueblo habla, mi pueblo grita. Somos territorio de violencia, mi pueblo habla, mi pueblo grita. Basta de muerte, basta, basta, basta de morir, morir, morir. Que se vayan ellos, los que no dejaron nacer y vivir. Que se vayan ellos, que se vayan ellos, los que encarcelaron. Los que desahuciaron, los que te robaron. Que se vayan ellos, que se vayan ellos, los que te prohibieron, gritar libertad. España es volcán, sufrimiento, hombre y ciudad, locura y viento. La tierra va sudando, campesinos. La historia elige nuevos caminos. Hay un juramento y hay silencio, y hay un hombre amor que resucita. Somos territorio de violencia, mi pueblo habla, mi pueblo grita. Somos territorio de violencia, mi pueblo habla, mi pueblo grita. Somos territorio de violencia, mi pueblo grita. Basta de muerte, basta, 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 basta de morir, morir, morir. Que se vayan ellos, que se vayan ellos, los que no dejaron nacer y vivir. Que se vayan ellos, que se vayan ellos, los que encarcelaron, los que desahuciaron, los que te robaron. Que se vayan ellos, que se vayan ellos, los que te robaron, gritar libertad. Que se vayan ellos, que se vayan ellos, que se vayan ellos, que se vayan ellos. Que se vayan ellos, que se vayan ellos, que se vayan ellos, que se vayan ellos, que se vayan ellos. Que se vayan ellos, que se vayan ellos, que se vayan ellos. Muchas gracias, muchas gracias. Adallo para mi país, un tema del uruguayo Alfredo Zitarrosa En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo a otro tiempo Y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que al sueño habrá todo su verde solar En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor Tú no perdiste la guerra, madre tierra yo lo sé Dice mi padre que un solo traidor Puede con mil valientes enciende que el pueblo en su inmenso dolor Hoy se niega a beber la fuente clara del honor Tú no perdiste la guerra, madre tierra yo lo sé Tú no perdiste la guerra, madre tierra yo lo sé En mi país, somos tú El futuro dirá Canta mi pueblo una canción de paz Detrás de cada puerta es salir También pueblo y ya nadie podrá Silenciar su canción El futuro y mañana también cantará En mi país, somos tú El futuro lo dirá El futuro y somos tú En mi país, que te empieza Cuando empieza a amanecer Dice mi pueblo que puede leer en su mano de obrero el destino y que no hay adivino ni rey que no pueda marcar el camino que va a recorrer el país que tibieza cuando empieza a amanecer el país somos miles y miles de lágrimas y de cantiles un pueblo y un canto vibran que no se ha encendido a un gigante que guinda adelante, adelante, adelante adelante, 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 adelante muchas gracias para terminar vamos a interpretar un tema que compuso Sergio Ortega, músico chileno y que lo interpretaron fundamentalmente los grupos Quilapayón e Inti y Limán y de Chile en aquellos años en que tuvieron que huir del país para no ser asesinados participa Asli Alonso Camilo mi querido hijito te quiero cantar que vamos a triunfar Juan, Juan, sal ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tú vendrás tu canto y tu bandera florecerá a luz tu nojo amanecer anuncia ya la vida que vendrás que puede luchar el pueblo va a triunfar será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad y en un clamor mil voces de combate se alzarán dirán canción de libertad con decisión la patria vencerá y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido matriz 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 forjando la unidad de norte a sur se movilizará de ayer salar ardiente y mineral al bosque austral unidos en la lucha y al trabajo irán la patria cubrirán su paso ya anuncia el convenir que quiere cantar el pueblo va a triunfar millones ya imponen la verdad de asqueros son ardiente batallón sus manos van llevando a la justicia y la razón mujer con fuego y con valor ya estás aquí junto al trabajador y ahora y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido Muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias y ha sido un gran gusto estar aquí con todos vosotros y vosotras. Pues hasta la próxima, gracias.